Mis queridos compueblanos, estamos aquí reunidos para descubrir esta estatua de un prócer de este pueblo, de este pueblo que es todo tranquilidad, todo sosiego, todo paz. Y eso es nada más para que no andes diciendo que yo juego a Chueco. Y eso que dice mi compañero, aquí lo apoyo con esta. ¡Agua! ¡El presidente municipal! No le hagas. A ver muchachos, acompáñenme la bala perdida, pero al que se me chive, me lo quebro. No es que no te quieras, sí quiero. No te sigo besando, no es que no te quieras. Y ya no te sigo besando. La cruz no pesa lo que calan, con los hilos, cariño santo, cariño santo, yo no te dejo. Y aunque me griten, y aunque me griten, que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando. Cuatro despedidas las tengo. Para ti escrita. Cuatro despedidas las tengo. Para ti escrita. Ay, te las dejo pa' que llores, cuando te digan, va a la perdida, va a la perdida, y a mano estamos. O sea, y murió, o sea, y murió, y adiós, adiós, y adiós, adiós, que tengas suerte en la vida. ¡Precio! ¡Ustedes no aplaudan! ¿Qué ha pasado aquí? Pues ya ve usted, mi Prezi, aquí pa' changueando. No me diga. ¿Y la balacera? Balacera. Dijo balacera. ¿O yo alguno de ustedes una balacera? ¡No! ¿A poco me quiere hacer creer que los pelotazos esos eran que estaban destapando botellas de sidra? ¿Qué come usted que adivina? A ver, Juan, destápale otra botella de sidra aquí a mi Prezi. Tómese una copa para que se entone y nos cante una cancioncita a usted que tiene tan buena voz. Porque hay que ver cómo dijo usted. ¡Silencio! Sí, voy a cantar el Cuatro Frescas. ¿A mí? A este. Arránquese. ¿En qué tono? En tono de advertencia. Donde usted se para, siempre hay barajas. Juego. Trampas. Riñas y balazos. De gracias a Dios que nunca lo he pescado. Pues es que usted siempre llega a la hora de los postres. ¡Quieto! ¡No se asuste, no se asuste! Es que destaparon la sida. La próxima vez voy a llegar a la sopa. Será mejor que se largue del pueblo. Pero, señor Presidente, si usted fue un poco hospitalario. Precisamente ya nos íbamos. ¿Verdad, mi vida? Sí. Te advierto una cosa. Que donde lo agarre, lo meto al bote. Aunque llegue a los postres. Muchachos, vamos a tomarnos unas copas en honor del señor Presidente. Yo pago. ¡Viva la parranda! ¡Viva! ¿Por qué no abandonas la idea de hacer dinero fácilmente? Regresa a tu rancho y trabaja. Pero es que tardaríamos un año. Tal vez más para poder casarnos. No importa. Yo te esperaría. Pero yo no tendría paciencia. Solo pienso en el momento que seas mi mujercita. Yo también. Únicamente porque te quiero mucho. Te he seguido. Yo te prometo que en cuanto tengamos lo suficiente para sembrar el rancho y vivir un año sin apuros, nos casamos. Pero yo creí que habías cogido el dinero que estaba sobre la mesa. ¿Sabes? Cuando llegó don Cosme, yo me distraje y... ¿Y alguien nos madrugó? Qué raro. Porque no había nadie más que tú. No vas a creer que soy un mentiroso, ¿verdad? No, mi vida. Bueno, yo creo que ya es hora de irme a dormir. Está bien, mi amor. Este, ¿no te gustaría dar un paseo a caballo mañana temprano? Como tú quieras, mi amor. Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana, Luchita. Te tengo una sorpresa, Luchita. Vamos a visitar a mi compadre Roque. 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 ¡Papá, Roque! Buenos días. Buenos días. Hacen, hacen. Aquí venimos a tomarnos unos tequilajos con usted. Encantado. Y además, a invitarlo a que sea el padrino de nuestra boda. Esa es la sorpresa que te tenía reservada. Luchita, ¿qué no dices nada? Miguel, quiero preguntarte algo que no me dejó dormir en toda la noche. Seguro que no fuiste tú quien recogió el dinero que estaba sobre la mesa. Pero, Luchita, pues no te dije ya que debe haber sido uno de los charros esos que estaba jugando con nosotros. A ver, compadre, agarre la guitarra, que esto va a ser un privati party, como dicen allá del otro lado, a la frontera. Salud. No hagas caso a quien diga que no te quiero. Dile a quien te lo cuente que está mintiendo. Porque te quiero tanto, que por mi suerte, juro que de quererte hasta la muerte, no hagas caso a quien diga que no te quiero. Comprende que mi pasión, después de tanto desvelo, te suplica que en tu cielo, la mamá brille mi amor, no hay gusto que sea mayor, es pa' darte bien querido. Que bonito es el amor, cuando es bien correspondido. Con que querías quedar altas horas conmigo, ¿no? Miguel, eres un sinvergüenza. Y ahora me vuelvo en tu lana. Milana. Lana. Milana. Compadre. Compadre, los dos que me han mojado. Vamos. ¡Luz María! ¡Luz María! ¡Luz María! No juegues. ¡Luz María! ¡Gracias! ¿Ha visto a Luz María? Sí ¿A qué horas? Pues ahorita se los doy y se fue ¿Y por qué la dejó ir, hombre? Pues porque no, no le estoy diciendo que se los doy y se fue Sí, con toda mi lana Se llevó hasta mi último centavo ¡Maldita sea! ¿Usted cree que no vuelve? Eh, va a volver Usted no la conoce Lo que menos me importa es que vuelva Lo que me interesa es mi lana ¿Ahora con qué voy a la Feria de San Jacinto? Yo soy su cuate Usted tiene un rancho, ¿no? Sí, ¿y qué? Pues por la escritura del rancho yo le podría hacer un préstamo cómodo, liberal Para eso están los amigos ¿Cómo cuánto necesita? Pues, unos veinte mil pesos Usted me firma por treinta, ¿eh? Muy cómodo y liberal, hecho Pero ya sabe, si al cabo de un mes no me paga, me quedo con el rancho De acuerdo Bueno, pues tráigame las escrituras y enseguida le doy los entajes Voy a mi cuarto por ellas Ah, denme dos esqueletos para telegrama Vámono Luis Ponce Luis Ponce Telericentro No hay en el mundo Muchacha más linda que tú Ni he de encontrar en mi vida La dicha, la dicha, la dicha, la dicha, sí Siento que me estoy enamorando Que te estoy queriendo Que eres mi ilusión Que mi corazón te pertenece Y eres en mi vida Como una obsesión Paso las noches pensando Soñando en tu amor Con la ilusión Con la ilusión La esperanza De que al despertar Te voy a encontrar Entre mis brazos Y con toda el alma Te voy a encontrar Te voy a besar Pero como todo es esperanza Es ilusión Prefiero conformarme Con soñar Oh, son las noches pensando Soñando en tu amor Con la ilusión La esperanza De que al despertar Te voy a encontrar Entre mis brazos Y con toda el alma Te voy a besar Pero como todo es esperanza Es ilusión Prefiero conformarme Con soñar Un programa de nuestro astro exclusivo Luis Ponce Presentado por los cigarros Fume usted lo que su tierra produce Muchas gracias Fuera del aire Fuera del aire Cambiaste Señor Ponce Dígame Señor Ponce Ha llegado un telegrama para usted ¿No me quiere dar su autógrafo? Venga Usted debe tener unos 100 autógrafos míos ¿Verdad? Es que tenemos un departamento de calle Aquí en Televicentro Y por cada cuatro suyos Me dan uno de Pedro Vargas ¿Ah, sí? ¿Cómo? Ay, mísero de mí Ay, infelice Apurad cielos Pretendo ya que me tratáis así ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo ¿Qué delito he cometido? Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor Pues el delito mayor del hombre Es haber nacido Norio Ya déjate de seguir soñando Y vete a entregar esa ropa para el programa Sí, señora Mendoza Pero en todo Televicentro No hay quien haga el fequismundo de la vida Al sueño como yo Ni el Crespo del alcalde de Salamea Ni el Tenorio Ya, ya lo sabemos Pero mientras Confórmate con seguir probándote la ropa de estos personajes Además No creo que comiendo plátanos todo el día Se pueda hacer actor Yo leí en una revista americana Que John Barrymore conservaba su figura y su perfil Comiendo plátanos con leche Bueno, 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 basta ya Vete a entregar esa ropa Que dentro de media hora es el programa Enseguida, señora Mendoza Y no puedo ayudarte Porque tengo que revisar estas cuentas Sí Solo quisiera saber para apurar mis desvelos Dejando a una parte fiel El delito de Nazaret Aquí te traigo un telegrama urgente Que acaba de llegar para ti Debe ser del Teatro Español de Madrid Preguntándome con qué quiero debutar Si con el Burlador de Sevilla O Colotelo No sé si pueda ir Porque también me llaman del Ópera de Buenos Aires Para debutar con la Dios Pampa Mía De donde te llaman es de los Médanos Abre el telegrama y léelo Ahora necesito cumplas nuestro pacto Ven urgente, Miguel ¿Qué me dices? Que me he quedado con la boca abierta ¿Y quién es Miguel? Un amigo a quien debemos muchos favores Y tenemos un pacto con él Que cualquiera de los tres que necesite a los otros dos No tiene más que llamarlos Y tenemos la obligación de ir estemos donde estemos Y yo no voy a dejar mi programa de televisión Para ir a un pueblo aburrido Miguel está loco Y yo no puedo dejar mi chamba así porque sí Ahora que me van a dar la oportunidad De presentarme en variedades de medianoche Y nada menos que con la Pampanini Haciendo Romeo y Julieta ¿Y qué le contestamos? Pues que no vamos y punto Miguel Miguelón ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Luisito? ¿Qué te pasó Miguelón? ¿Qué te pasó Miguelón? ¿Y tu novia por qué no vino contigo? Teníamos muchas ganas de conocerla Tuve una discusión con Luz Oye pues dicen que de la discusión sale la luz Precisamente Luz se fue con todo mi dinero No hombre Y a caballo Entonces será mucho Ah le recibe pura morralla No me tomen el pelo hombre Ya sé por eso nos mandaste llamar Para que la busquemos Y hagamos que se contente contigo ¿verdad? Ah algo así como Cupido ¿no? Nos vamos a ver simpáticos Con los tarquitos en sus flechitas y todo ¿no? No 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 Carta que se nos niega Y mujer que se nos va Es mejor no buscarla Ah que vieja tan buena para el caballo ¿Y nosotros para qué somos buenos entonces? Vámonos al hotel Allá se los explicaré Trae Miguel Déjalo No Miguel Un pacto es un pacto Y no para que vengamos a ser de paleos a tus trampas Pero si no siempre hay que hacer trampas Nomás cuando va uno perdiendo Es que yo estoy trabajando en televisión Se me conoce Tengo mi nombrecito hecho Si Eso ahora Pero que tal cuando tuve que mandarte dinero a Santiago de Chile Para que te pudiera regresar a México Eso es cierto Luis Piénsalo A ver Rosaledonio Cierra las otras adresas A mi otro patito de leche Para conservar el perfil Lo que tu dices es cierto Miguel Pero Si serán ingratos A ustedes les corre a tole por las venas Si quieren abandonarme Pues de modo Ya veo que no les importa que haya tenido que hipotecar hasta mi rancho Miguel Miguel Mira Miguelón No es que no queramos ayudarte Pero Es que yo nunca tenía una baraja en mis manos Y yo tampoco Yo la sé Yo los enseño Además Tengo que conseguirles otra ropa Porque como van a llegar vestidos así Y montados a caballo A la feria de San Jacinto A la feria de San Jacinto Carallo Redondas son las monedas Para que ruedan ligero Los billetes son papel Para que emprendan el vuelo La plata es para gozarla Y yo por gozarla muero Con el oro sin comprar todo Con la plata las venas se matan Con el pobre se la quiere ver Sin tener la vida Lindo el querer Solo el cariño Se ha de estrés Y yo me la llevé al río Creyendo que era mozuela Pero tenía amarillo Fue la noche de Santiago Y casi por compromiso Se apagaron los faroles Y se encendieron los pis El pobre cuando se muere Con tierra queda tapado Olvidan si lo han querido Y lo que ha pedido fiavo Trabaja para no ser pobre Y no punten demasiado Con el oro se compra de todo Con la plata las venas se matan Con el pobre se la quiere ver Solo el cariño No se ha de vender Linda es la vida Lindo el querer Miren como nos dan la bienvenida Aquí hay feria a todo dar Pero tenemos que separarnos Cada quien por su lado Como si fuéramos tres extraños Oye ¿Dónde nos vamos a encontrar? En el hotel central Pero por favor arréglense esa ropa Hombre Que parecen dos norteños del sur San Sebastián Tú que eres el patrono de mi pueblo Una vez más vengo a pedirte ayuda Si de verdad No te gusta que yo haga trampas Pues dame mejores barajas Que a los otros quieres A otra cosa Te encargo mucho a lucha A pesar de la mala jugada Que me hizo Muchas gracias señor Es usted muy amable No hay por qué darla señorita San Sebastián También te pido que me evites las tentaciones ¿Tienes cambio de uno de a cincuenta? ¿Cómo que va compadre? ¿No nos conocemos usted y yo? Creo que no Lo debo haber confundido con un amigo mío De cualquier manera A sus órdenes Mucho gusto Encantado 500 pesos 500 Y mil más Mil Y otros mil Va mi resto Pagado Cartas Servido Servido Pues yo voy a pedir dos Pócar de reyes Pócar de haces ¿Cómo? Dos cartas y pócar de haces No puede ser Aquí hay trampa Trampa dijo trampa Eso dije Suelte a mi papá Perdóname señorita Yo no sabía que eras papá Me ha tanteado Bandido este Me gusta Bien merecido lo tiene por meterse a jugar Se da cuenta Me saca el dinero que recolecto para las obras de la iglesia Y lo pierde en la cantina Vámonos papá Un momentito señorita Yo solo quería darle una lección Venga Tome su dinero No sé si debo tomarlo Claro que sí Me ha ganado Pero a la mala Al saber le llaman a hacer trampas Señorita para otra vez Amálelo la pata de la cama Para que no se le salga Muchas gracias señor Dios se nos vaya Vámonos papá Lo espero en el hotel central Cuarto número 28 Siete cartas iguales forman canasta Y aquí también hay canasta Claro Porque los doce son comodines Veo que ya entendió Bueno Usted me enseña a jugar hoy canasta Y yo le enseño a jugar mañana al póker Buenas tardes Mi prima Chole El señor es un caballero que conocí hace un rato Mucho gusto señorita Siéntese señor Gracias Fíjate que papá había perdido en la cantina Todo el dinero para las obras de la iglesia Y el señor tuvo la gentileza de devolvérmelo Ay muchas gracias señor Ay este tío Roque no tiene remedio Y lo peor Es que mi prima Leonor lo ha heredado Pero yo juego por frijolitos Por frijolitos no tiene chiste Vamos jugando de apesito ¿Quiere? Bueno De apeso me atrevo Oye Chole prepáranos unos refrescos Sí como no El mío con piquete Digo Mejor por piquete sin refresco Ay señor Será para usted Porque nosotras No probamos alcohol nunca ¿Verdad? No nunca Le entramos Déjame que yo baraje ¿Quiere? ¿Qué bien baraja usted? No creas señorita Es que ahí en el pueblo A ver si juego con el alcalde De apesito ¿no? Eso De apesito el punto ¿A cuántos puntos el juego? Cinco mil Este es el suyo señor Le puse un poquitito de piquete Bueno Mientras ustedes juegan Yo voy a escribir una carta Al señor obispo Para informarle De cómo va la recolección Tú siempre tan devota ¿A usted no le molestará Que yo escriba una carta ¿Verdad? No señorita De ninguna manera Con permiso La verdad Señor obispo Nuestros fieles Se han portado Como reyes Oye Leonor ¿Reyes es con Y? No tonta con ella Cuatro han dado Donativos grandes La familia de los Ochoa Que como usted sabe Son tres Han dado de a mil pesos Cada uno Comienza usted Entonces vamos al tercer juego Por otros cinco mil De acuerdo Pero mañana póker ¿eh? Mañana póker Aquí le traigo otro refresquito Gracias señorita ¿Qué buena suerte tiene usted señorita? Suerte en el juego Y desgraciada en el amor De verdad ¿De verdad es usted muy desgraciada en el amor? Sí Pero parece que las cosas van a cambiar ¿Jugamos? Me parece que voy a tener que escribir otra carta Señorita Usted no es chismosa Ah pero como escribe Ay señores que soy muy comunicativa Con permiso Salud Ay ya no aguanto la debilidad Si los plátanos y la leche estoy perdido Ya no veo del hambre que tengo No me hables de comer Porque si Miguel tarda un poco más Le echo salta a la baraja Y me las trago Oye ¿No te sobró ni un centavo De despleta de las maletas Que pagaste en la estación? Ni un centavo ¿Qué hay de nuevo tú? ¿Qué hay de nuevo? Mira tú Este sonso no sabe lo que hay de nuevo ¿Se puede saber dónde te habías metido? Conocí a la muchacha más maravillosa de la tierra Y nosotros al hombre más desgraciado del mundo Óyeme Óyeme A mí no me vas a decir desgraciado No dije hombre Dije hambre Hambre Pues hubieran pedido aquí en el hotel Si también aquí hay servicio ¿Pero con qué lana si tú la tienes? La tenía Tiempo pasado Hice un negocio estupendo Ustedes dos todavía tienen que aprender mucho de mi técnica Estuve jugando a la canaza Con un mango Que vive aquí en el hotel Con una primita a todo dar Que se la pasa escribiéndole carzas al obispo ¿Y cuánto ganaste? Me dejé desplumar Hasta el último centavo No, 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 no Pero mañana me da la revancha del póker ¿Entienden? Y como ya la dejé picada Y ya le entró la codicia Mañana me devuelven lo mío Lo de ella Y hasta lo de la primita Entonces no comemos ¿Qué no? Y a todo Macaca ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué estuvieron tomando? A ver, vamos a comer Vamos a comer aquí en el hotel A todo dar Y después le voy a llevar gallo Acompáñenme Ya me dijo cuál es la ventana Es esa Me entrego a ti Sin condición alguna Hace de mi vidente Que da lo que quieras Con tal de que tu amor Sea mi fortuna Me dispongo a pecar Si lo pidieras Mi vida vendería fácilmente Y cargaría la cruz Si me la dieras Y renunciaría a todo simplemente A cambio de que un día Me quisiera Me quisiera ¿Sí? Pues no puede ser Ya despertamos a todo el pueblo Y a ellas no Oye, déjame a mí, ¿no? Para esto de la serenata Se necesita romanticismo Suavidad Ya verás, ya verás Me entrego a ti Sin condición alguna Hace de mi vida Enteras lo que quieras Con tal de que tu amor Sea mi fortuna Me dispongo a pecar Y si lo pidieras Mi vida vendería fácilmente Y cargaría la cruz Si te la dieras Renunciaría a todo simplemente A cambio de que un día Me quisiera A las mujeres gusta la poesía No esos berridos que están dando ustedes ¿Me permiten que reciten Una melotea, por favor? Era un jardín sonriente Era una tranquila fuente de cristal Era hacia su borde asomada Una rosa inmaculada De un rosal Oigan, muchachos Tengo una larga sospecha ¿De qué te trato? Acompáñenme Vengan ¿Buscaban algo los señores? Sí, a las señoritas que estaban en ese cuarto Pues se fueron del hotel hace un momento ¿A dónde? Pues no sé Iban muy contentas Además me dieron 20 pesos de propina ¡Qué espléndidas con mi lana! Y los felicitos cantaron muy bonitos ¿A dónde vas? A casarme con esa muchacha Con que mañana le dejiste al póker, ¿no? Te has dejado engañar como un chino ¿Y cómo vamos a pagar el hotel? La comida y los plátanos No se me ahoguen en un vaso de agua Francamente, ustedes dos no aguantan nada Vamos Y abusados por el plan ranchero que voy a preparar ¡Ole! ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿En la fiesta de comandante? ¿Los fuegos artificiales? Ok ¿Por dónde se fue? ¿Qué? ¿Cómo que quién? ¿El ladrón? ¿Mero cuál ladrón? ¿Revie? ¡Revente! ¡Nos sacaron de desmanijar! ¿Qué clase de hotel es este? ¿Y qué clase de dueño es usted? Nosotros creíamos que este era un lugar de hacer ¡Sí, señor! Nuestro amigo está viendo si el ladrón saltó por la ventana ¡Ustedes busquen por acá abajo! ¡Que yo voy a buscar allá afuera en la calle! ¡Sí, señor! ¡Usted por allá! ¡Y nosotros por acá! Aquí en el vestibulo no hay nadie ¿Habrá salido a la calle? No sepan, usted tiene la obligación de vigilar ¿Y en esta casa nunca ha habido ladrón? Sí, confíese Nunca sabe uno quién tiene delante ¡Vámosle! ¡Dejame usted delante, caballero! ¿No lo encontraste? ¡Sí! ¡Escapó! ¡Tenemos que me salva como dé lugar! ¡Venga, blanco! ¡No, no, no! ¡Yo mejor me quedo! ¡Mire, tome mi pistola porque la necesitan, eh! ¡Claro que la necesitan! ¡Muchas gracias, eh! ¡Viva la coluña! ¡Viva! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Apúrense! ¿A dónde vas? Es que dejó unos platanitos en el cuarto ¡Voy por ellos! ¡No, se has roto tú y que acaban yo a salir! ¡Viva la coleta! ¡Gracias! 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 por calles diferentes y nos reuniremos en la feria. Óyeme, pero nada de viejas, ¿eh? No recuerda, nada de mujeres. No tenemos ni un centavo. De acuerdo, nada de mujeres. ¿Dónde andará la condenada de mi lucha? Vámonos. La maravilla del siglo XX, señores y señores. El descubrimiento más maravilloso de la medicina moderna. Este producto, señoras y señores, ya es indispensable en todo árbol de sucesos. Porque este producto, señoras y señores, lo mismo quita un dolor de cabeza que elimina las piedras del hígado o el riñón. A ver, usted, caballero, tenga la bondad de hacer caso. ¿Yo? Usted, usted que tiene pelos de escobeta. Tenga la bondad. Usted no se ría a bigotes de aguacero. Permítame vertirle unas gotas de este maravilloso producto de rancil y verá usted cómo le queda el cabello. Ahora verá cómo le queda, cómo le queda, cómo le queda, cómo le queda. ¿Cómo queda? Por lo pronto mojado. Pero verá usted, ahora que seque, le va a quedar brillante, reluciente, como anca de mula recién bañada. Oiga, dígame. Y eso sirve para quitar la ronquera. Querido amigo, otro de los múltiples usos de relucil. No solamente le limpia la garganta, se la desinfecta, se la enjuaga, se la limpia, se la perfuma, le deja usted una voz de sonido estereofónico. Un trago de relucil y cantará usted mejor que a Cebes Mejía o Lucho. ¿Estás seguro? Echándose un trago, ¿ah? Ay, la, 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 la Anoche soñé contigo, soñé y soñéaba que te tenía aquí en mi lecho, que me atrasaba en tu pecho, que tu bella me desgrabas. Anoche soñé contigo, soñé y soñé y ando, se dissiparon mis penas, se trataron mis penas y me dejo verte llorando. La luna, las estrellas y la noche son testigos de nuestra gran pasión. La noche, las estrellas y la luna me oyeron ofrecerte mi canción, mi amor y el corazón. La noche, las estrellas y las estrellas y la noche son testigos de nuestra gran pasión. Escogeremos al azar a otro del público, el que ustedes digan, a ver usted, usted, mi querido barba de chivo, venga para acá. Sin que le cueste un centavo y como vía de publicidad, échete usted un trago. Vegetal, vegetal vitamínico. Es que yo no sé cantar. ¿Ya lo oyeron? Óiganlo después, antes y después de tomar la medicina. Vamos a mi chihuahua. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor. Creyendo que podías convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no pudiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón. Y así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Y como ustedes han visto, no vengo con mentiras ni con habladas. Y ese producto, asombro de la ciencia, no le cuesta ni veinte, ni quince, ni diez. Le cuesta cinco. Cinco pesos nada más. Empiezan el amor a cinco desgraciados pesos y se compren esta botella. ¡El amor! ¡Acá, la mierda! ¡Aquí tienes! ¡Acá! ¡Aquí tienes! ¡Acá! ¡Acá! La puerta se cerró detrás de mí. Es una estaca esto, no sabe ni hablar. Un momento, un momento. A ustedes les consta que a los señores les hizo efecto. Lo que pasa es que con borrachos no tiene efecto. ¿Borracho yo? A mí no me hizo efecto, mire cómo estoy, señor. Buenos días. Muy buenos días tenga usted, señor. ¿En qué puedo servirlo? Eh, quiero el mejor cuarto del hotel. Sí, señor. Con todo gusto. Este es un hotel de confianza, ¿verdad? Absolutamente, señor. Yo soy el gerente. Loctuoso luto a sus órdenes. Yo soy el hacendado Miguel Ontiveros Lama. Con mucho gusto, señor. Mire, me van a mandar ciento veinte mil pesos a mi nombre. Me hace el favor de recibirlos y me los guardan. A todo gusto, señor. Yo voy a salir a un asunto y regresaré más tarde. Sí, señor. Con permiso. Sí, pase usted. Conforme, aquí está su dinero. Conforme, aquí está su dinero. Señor, señor. Se le ha caído dinero. Muchas gracias. No ande perdiendo así los centavos. Parece que le sobran, ¿eh? No tanto. Es que me acaban de pagar una deuda. ¿Pero alcanza para disparar unas copas? Como no, linda. Con mucho gusto. Vamos. Óyeme tú. ¿Quieres ganarte cinco pesos? ¿Cinco pesos? Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Mira, te vas al hotel del señor Luto. Le entregas este paquete y le dices que es para el hacendado Ontiveros. Para el hacendado Ontiveros. ¿Y quién me cuida del establecimiento? Yo te lo cuido. Cuando regreses, yo te pago. No, no, yo trabajo CEO de... Está bueno. Ándale, vete, rápido. A ver, chaparro. Dos tequilas dobles. Con que forastero el joven, ¿eh? Sí, de la capital. Oye, ¿tienes ahí un veinte? ¿Quieres coger un disco? ¿Cuál te gustaría? Hay un muchacho nuevo que canta muy bonito. Luis Ponce. Pónmelo. Que me ponga. ¡No te hagas sustoso! Ponme ansiedad. Es el disco que más me gusta de él. ¿Y tú conoces a Luis Ponce? Sí, mucho. Palabra. ¡Muy ansiedad! de tener tus encantos y en la boca volverte a besar ansiedad de tenerte en mis brazos y nos citan dos palabras de amor ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar yo sé que está llorando mi pensamiento mis lágrimas son perversas que caen al mar y el ecuador me siga desde el aviento así que estés presente en mis sueños tal vez estás llorando al recordarme y estreches mi retrato con un frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje del eco de la pena estaré sin ti y 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 Yo seguía jugando conmigo anoche. Y las deudas del juego son sagradas. ¡Viene la tela! Eso sí, las deudas del juego son sagradas. Si me permiten... Ay, no, Luis. Me da mucha pena. Venga. Cuenta saldada, ¿no? Está bien. ¿Sabes por qué no le quería yo pagar? Porque me hizo trampa. Sí, pero tú tienes la culpa. Hay que tener cuidado con quien se juega. Hay mucho tramposo suelto. A esa me gustaría darle una lección. ¿Y por qué no le jugamos la revancha? ¿Cómo se te ocurre? Nos despluma. Nada que nos despluma. Le pagaremos con la misma moneda. Le haremos trampas nosotros. ¿Trampas? Y lo mande Dios. Es muy peligroso. Tú déjame a mí. Vamos a recuperar esos pesitos. Ven, vámonos. No puedo permitir que gastes tu guardadito por culpa mía. ¿Vamos? Ya saben. Cuando aparezca el tipo por la puerta, arman el pleito. De acuerdo. Eres una abusiva, ¿no? ¿Dónde están los cuatro reyes? Yo ya se los enseñé. Si no los vieron, lo siento. Comprense lentes. Lo que pasa es que eres una tramposa. ¿Tramposa yo? Los han robado y te van a dar tu merecido. ¡Éntrenle! ¿Usted qué? ¡Apucinera! ¡Corran! ¡Vámonos! Oye. ¿Qué tal si nos echamos otra partidita? Yo no juego con Rajona. A mí no me llaman Rajona, ¿eh? A cada quien el nombre que le viene. ¡Hazle lo que te viene bien todo loco! ¡Calma, señorita! ¡Calma! Acuérdense que son personas acertes. ¿Usted juega? Pues me echaré una partidita. ¡Tú levántate! Ya te dije que no juego con Rajona. Solamente acepto la partida con el señor. Está bien, pero vamos a ganar. No sé por qué se me hace que esta paraca sea un poco viejona. ¿Qué tal si jugamos con la misma? Como usted, me da lo mismo. Esos son una bola de tramposos. ¿Cómo se ve que es usted brava, eh? ¿Corta? No, así está bien. El señor es Luis Ponce. ¿Y quién es Luis Ponce? ¿El sabor romántica de América? Ni tanto, ni tanto. ¿Cómo tú no eres aficionado a la música? Y tú siempre loca por los cantantes. Pues claro. Oye Luis, ¿y a ti te gusta el dueto de las hermanas Águila? Sí, cantan muy bonito. ¿Cartas? Tres. ¿Ya oíste Ansiedad? Ya la grabaron. No lo oí otra vez. Aunque francamente a mí las voces en dueto no me gustan tanto. Prefiero los tríos. Me encantan los Panchos. Cien pesos. Cinientos más. Pues los veo. Escalera. Ya no. ¿No te molesta que sigamos hablando de artistas? En absoluto, así es mi profesión. Doscientos de entrada. Bueno. Corte. Quería yo pedirte una cosa. Cuando regreses a la capital, ¿le puedes mandar unos discos tuyos? Con mucho gusto. Pero autografiados, eh. ¿Y podrías mandarme unos del cuarteto, Rufino? Encantado. ¿Carta? No quiero. ¿Hay alguna novedad, señor Ruto? Nada más que ya le han traído el paquete con el dinero. Enseguida se lo entrego. No, 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 no. Guárdalo usted. Está más seguro. Como usted le ordene, señor. La verdad es que tiene usted una cara de honrado que no puede con ella. Muchas gracias. Sabe, necesito algo de cambio para gastos menores. Unos mil pesos. Me hace favor de cargármelos a mi cuenta. ¿Mil pesos? ¿Que no me tiene confianza, señor Ruto? Le acabo de dejar a usted ciento veinte mil pesos. Y no me ha dado ningún recibo. Sí, sí, señor. Por supuesto. ¿Cómo se los voy a negar? Aquí tiene dos de quinientos. Muchas gracias. ¿Tiene usted el periódico de hoy? Ahí en la mesita está. Muchas gracias. Con permiso. Pácil, usted. ¿Dónde está Luis? No sé, no lo he visto. ¿Me resta? No voy. Parece usted sabrín y me adivina todos los juegos. Tengo escalera real. ¿Pero que no te das cuenta que te está robando? Yo te lo dije desde el principio. Es una trampa. ¡Tamba! ¡No voy a tener la puerta! ¡No voy a tener la puerta! ¡No voy a tener la puerta! ¡Cállate, señorita! ¡Por favor, señorita, abran! ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¡Ábran! ¿Qué diabos pasará con Luis que no viene? No sé. Voy a buscarlo. Espérame en la habitación. Sí, pues sí. ¿Verdad la llave? Sí, señor. ¡Ay! No se olvide que me subieron unos platanitos y un vasito de leche. ¿Subieron las maletas? Sí, señor. ¿Conoce usted al hacendado? ¿Cuál hacendado? Ese señor que estaba sentado junto a usted, el que salió hace un rato. No conozco a nadie. Acabo de llegar. Es un millonariazo y nos ha honrado con su confianza. Para que vea usted que este es un hotel muy serio. Tres generaciones de luto han administrado este hotel. ¿De luto? Sí, señor. Ese es mi apellido. Bueno, no se aflíjanos para tanto. Imagínese que sin pedirnos ningún recibo, nos ha dado a guardar un paquete con 120 mil pesos. ¿120? Sí, por la pinta se ve que es un influyentazo. Yo a usted lo conozco. ¿A doño Prieto? No, señor. Usted perdone. Deme un cuarto, por favor. Sí, señor. Ya lo vi, ya lo vi. Cuarto 25, primer piso. Yo soy luctuoso, luto a sus órdenes. Miguel salió a buscarte hace un rato. No debe tardar. ¿Cómo vas a ver que estamos aquí? Muy fácil. ¿Le dejamos nuestra tarjeta de presentación? Oye, Julio. ¿Qué? Tengo que confesarte algo. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas? Te he buscado por todo el pueblo. ¿Y vendiste los caballos? Sí. ¿Dónde está la lana? Pues sabes, conocí a una chamaca que tira tiros y por recuperar un dinero que ella había perdido con otra vieja, me ganó hasta el último quinto. Te dejaste ganar. Me dejé ganar, me ganaron. Parece que esa vieja tuviera rayos en los ojos. Me adivinaba todo lo juego que tenía. ¿Qué tonto serás? ¿No te das cuenta que son las mismas que me esquilmaron a mí? No puede ser. ¿Pero cómo no puede ser? Son cómplices, tarujos. Son cómplices. Te hicieron el tango, ¿eh? Pero si se peleaban entre ellas, tuve que separarlas. De largas y mañosas que son. Encima de que nos falló el trinquete de la feria. Ahora esto. ¿Y dónde están? No sé, las perdí de vista. Pues hay que buscarlas inmediatamente. Tú, Julio, agencia de unos caballos. Vamos saliendo uno por uno para no llamar la atención. Tú primero. Muy buenas, mi hondero. Lusto. Es igual. Espérenme afuera, donde no los vean. Buenas, mi hondero. Luto. Luto. Buenas, señor Luto. ¿Qué te pasa? No, no. Hasta que acertó a... Señora, a sus órdenes. Soy el presidente municipal de Los Médanos. Y le vengo siguiendo los pasos a Miguel Ontiveros. ¿Al señor hacendado? ¿El qué es? El señor hacendado. El señor hace trampa. Hace trampas con las barajas. Eso querrá usted decir. No. ¿Por qué quiere usted entonces que lo ande buscando? Este... Y le pidió algún dinero para gastos urgentes. Mil pesos. ¿Cómo los da usted? Ese trinquete es más antiguo que el pulque. No. ¿Usted sabe dónde fue? Solo puede estar en un sitio. Vamos, deje prisa. ¿Dónde? Vamos. Bien, carateras. Con ustedes queremos hablar. A ver, muchachos. Arránquense con unas coplas que tenemos de este par de mensos. Para torpe no se estudia y hoy lo vengo a confirmar, y hoy lo vengo a confirmar. Para torpe no se estudia con un par de presumidos vientarugos pa' jugar. Que de débiles mujeres se han dejado apabullar. Con fritas de nosotros. Ahora vas a ver. Nosotros con las mujeres, perdemos con mucho agrado, perdemos con mucho agrado, nosotros con las mujeres, pero ustedes no son eso, tramposas de naife y dado, son diablas con falda y medias y bigotes de pilatos. Los dos juntos se nos hacen puros patos pa' volar, puros patos pa' volar. Los dos juntos se nos hacen puro pito y puras plumas y gordito lo demás. Que pa' gallos descolores solo tienen el cantar. Oye, señor cantinero, mándenos dos tequilas dobles a esa mesa. Muchachos, ahora va conmigo, en fa mayor. Pa' qué queremos ser gallos? Ustedes son dos cotorras, ustedes son dos cotorras. Pa' qué queremos ser gallos? Que volar quieren muy alto y solo mueven la cola. Hoy solo les queda lengua y todas las patas gorbas. Ya enseñaron todo el cobre y la quieren remediar, y la quieren remediar. Ya enseñaron todo el cobre, porque chiflan desmolados, si vivientes vienen ya, es mejor que ya se vayan a rezar con su mamá. Haremos un novenario, pa' que se vuelvan mujer, pa' que se vuelvan mujer. Haremos un novenario, pa' que cuiden de sus casas y cumplan con sus bebés. Aprendan a hacer frijoles y a lavar, los molcajetes. Vigueron, tiberos, ya tengo una prueba contra ti. Ahora sí vas a ir derechito al bote, y esta vez, sí no llegué a los postres. Pero le voy a dar tu café… ¡Suscríbete! 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 Entonces, con esa lana, tenemos pa' al azar y dar vuelta. ¿Dónde andará mi lucha, caray? Cómo la extraño. No tengo cambios, señora. Cómo lo siento, ¿eh? ¡Cállense esta preciosa muñeca por sólo un pesito! ¡Cállense, caballeros! ¡Miren nomás qué preciosa muñeca! ¡Me da mis cinco números! ¡Veinticinco números para el cabello! ¿Veinticinco números? ¿Aquí tiene usted veinticinco números? ¿Su cambio, caballero? Déjelo. ¡Miren nomás qué preciosa muñeca! ¡Me permite! ¡Corre y va a correr! ¡Ya corre la Rueda de la Fortuna! ¡No te va más! ¡Corre y va corriendo! ¡Ya está corriendo la Rueda de la Fortuna! ¡Y a ver qué suerte le toca! ¡Ganó el número trece! Es de usted, caballero. ¿Cómo lo sabe? Porque usted compró todos los boletos. De usted es esta preciosa muñeca. ¡Qué suerte tiene usted! Con lo que me gustaba esa muñeca. Es suya. Ay, gracias, caballero. Es usted muy amable. No puede ser que no haya llegado todavía ¿Qué le habrá pasado? No sé, quiera Dios que nada Casi estoy arrepentido de haberle dado toda la lana ¿Qué van a tomar? Yo un mezcal, por favor, y una cerveza Por favor, siéntese ¿Un bueno? ¿Usted dirá para qué soy bueno? Para hacernos un gran favor, a mí y a mi hermanita Fíjese que vinimos de la capital Contratadas para cantar en un cabaret No se engañaron, ni el cabaret existe Una botella de whisky y dos vasos Gracias, yo no tomo alcohol Solo plátano ¿Va a despreciarme? Bueno, un vasito de leche Un vaso de leche, por favor Señora, señorita, ¿te gusta? No, gracias Fíjese que estamos en un pueblo desconocido Solas, desamparadas y sin un centavo ¿Cómo lo siento? Yo tampoco tengo dinero ¿Que usted creía que yo lo llamaba para pedírselo? Dios me libre No, no se ofenda usted Yo nomás decía nomás No es por decirme Pero sabemos de dónde conseguirlo Ah, bueno, si sabe dónde conseguirlo El problema está resuelto Me alegro ¿Ve a aquel hombre? ¿Eh? ¿Quién es? Es un tramposo Por casualidad escuché una conversación que tuvo con otro tipo Aquí cerca hay una plaza de gallos Hay un rinquete preparado Le van a un gallo que no puede perder Mi hermanita fue a censurarse Ay, ¿qué fue de usted esta leche, eh? Es que aquí en este pueblo hay unas vacas escocesas preciosas Ah, vea, ahí viene mi hermanita Mi hermanita Leticia Mucho gusto Encantado ¿Se puede hablar con confianza? El señor es amigo Ya se ha averiguado Todo Apostando a ese, duplicamos el dinero Ha visto que no era larga Usted tiene cara de honesto De buena gente, de generoso Por eso nos atrevimos a llamarlo Pero es que... No tengo dinero ¿Pero dónde andará ese cretino? No comas ansia, ya va a llegar Sí, pero no es justo que estemos perdiendo aquí el tiempo Con tanto candidato y sin un quinto en la bolsa Mira, se va a desocupar aquella mesa Decídase, hombre No vamos a llegar a tiempo Pero es que este dinero no es mío ¿Eso qué importa? Con mil pesos hacemos dos mil Tiene usted para devolverlos hasta con rédito ¡Anímese! Mesero Deme otro vaso de leche igualito a este De las bajas escocesas ¿Con un corazón como el suyo ¿Es capaz de dejarnos abandonadas? Eso sí que no ¡Neves! Entonces Es inútil Tendremos que regresar a pie A la capital No lloren, por favor No lloren, por favor Me rompen el alma Tomen Tomen una copita de whisky para aliviar las fiestas Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo Ya se oyen los claros clarines La espada se anuncia con vivo reflejo Ya viene oro y hierro El cortejo de los paladines Usted perdonen Ya los ve, ya los ve ¿Qué pasó con ustedes, mi chato? Yo a usted no lo conozco Ya vamos a desconocer, Miguelón Miguelón, un traguito Ah, me da un traguito, está muy buena Es leche de bajas desconoceras No, yo no quiero nada Luisito, mi adorado Luisito Tómate un traguito, ándale Es la mejor leche que he tomado en toda mi vida Ay, mi chato Yo a usted tampoco lo conozco No, 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 no me abandonen No, 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 vengan, vengan, vengan Reciten conmigo Y ya viene el cortejo Y ya viene el cortejo Y ya viene el cortejo Y ya, 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 desmolvidó Y ya viene el cortejo Ya deja quieto el cortejo ¿Dónde agarraste ese cuento? ¿Y dónde está la lana? Estuve ayudando a dos hermanitas desamparadas ¿Qué? Dos pobrecitas de chulas Pero yo les di mil Y ellas me van a hacer dos mil ¿Ellas? ¿Quiénes? Las desamparadas Una de ellas me trae loco, 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 loco Se llama Leticia Leticia, ven y dame una caricia Abéjate de tonterías ¿Cómo era? Un chula Una tiene aquí dos ojos Claro, no iba a tener cuatro Ni modo que tenga dos Y la boca llena de dientes Idiota ¿Pero por qué les diste los mil pesos? Quiero decir, ¿cómo te los quitaron? Son de la capital Las engañaron Pero yo les di mil ¿Quién me van a hacer dos mil? Te van a traer sorbete, pedazo de soquete No que nada de mujeres No que nada de alcohol Leche de vacas de escocetas Leche cortada con alcohol Tu puro aliento emborracha Menso ¿Qué no te diste cuenta Que son las mismas que nos engañaron a Luis y a mí? Entonces somos tres mensos Sí, pero tú eres más menso de los tres Son más menso de los tres Son más menso, señores Silencio Hablen como en el teatro De uno a la vez A ver, ¿usted qué dice? Que no es justo que dos burgues de la tera Que lleven nuestro dinero ganado Honradamente Vamos con calma, caballeros Cualquiera de los tres Tiene que formular la denuncia ¿Cuál es el perjudicado? ¡Nosotros! De uno en uno, ya lo dije A ver, usted Y ustedes sienten por ahí, espérenme ¿Su nombre? Julio Escamilla Escamilla ¿Nació? Sí, señor Ya lo sé que nació ¿Verdad que sí? Sí, pero pregunto ¿en dónde? Hasta en la capital ¿Profesión? Soltero Pregunto ¿de qué trabaja? Desastre, desastre A mí no me importa cómo vaya a su negocio ¿De qué trabaja? Desastre, se lo estoy diciendo, señor juez Desastre, hago ropa Oiga, ¿cuánto cobraría usted por un trajecito así que me está haciendo falta? ¿De qué quiere? ¿De hotel o de don Juan? No, no, de juez ¿Juez? De juez Un momento, señor juez Perdóneme que lo interrumpa Pero mientras usted está en la plática y plática Esas dos rasteras se van a largar del pueblo Y lo que a nosotros nos interesa es Recuperar nuestros mil pesos Que se haga justicia Y que las metan al bote De acuerdo Pero ¿dónde están? Aquí están Malditos, rateros, trinqueteros Esta vez sí llegué a tiempo, ¿no? Señor juez Ese es el calabozo, ¿verdad? Sí, señor Con su permiso Permiso, ¿eh? Con su permiso Ábranos Arriba, señor juez Ahí miren mis hojitas Con un poquito de piquetito Porque el amanecí muy crudo Yo prefiero una cuba bien cargadita Pero sin limón, ¿eh? A mí en vez de hojas Unos huevitos rancheros Porque tengo un hambre horrible Ahorita Ahí está Ahí está Le traje la noticia ¡Adelante! Qué buen hombre, ¿eh? Así da gusto estar en la cárcel Mejor que el hotel Aquí tienen sus hojas Nomás que como no había cubas Le traje esta piqueta Para pegar la calle ¡Vamos! Y aliviándose por la derecha Y rumbo a la escalera ¡Vamos! ¿Qué toma? Una cervecita rápido Antes de quitarme la bronca Una torta de jamor inquieto Pero antes de quitarme la bronca Unos plátalos con leche Antes de quitarme la bronca Pero rápido Apúrese, ándele Antes de quitarme la bronca ¡Apúrese! ¡Córrale! Antes de quitarme la bronca Servido, señores Qué bueno que nos sirvió Antes de quitarme la bronca Oigan, ¿y por qué se va a armar la bronca? Porque no tenemos con qué pagar ¿Cómo que no tienen con qué pagar? Ustedes me pagan O ahora mismo los mando a la cárcel No se molesten Nosotros vamos Óyeme Si me cuentan Rateros Vienen acá ¡Cárcel! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde andaban? Fuimos a desayunar Métalos a la cárcel No se va a poder ¿Cómo que no se va a poder? Es que no me han pagado Los que te amarran en la cantina Pero es que no puedo meterlos en la cárcel Porque ya están en la cárcel ¡Claro! ¿Pero qué clase de justicia es esta? ¡Sécame este para adentro Por escandaloso! ¡Pero oiga usted! ¡Para adentro! ¡Es un abuso, hombre! ¡Para adentro! ¡Para adentro! Y ustedes ¡A barrer! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Alimpiados! Y al que se vuelve a desayunar ¡Me lo trueno! Te felicito, Miguel Ya veo que preferiste al rancho Tus correrías por las ferias ¡Progresa! Por eso estás de barrer dinero A ti nadie te ha llamado Si no te hubieras escapado con mi dinero Yo no me vería así Si no hubiera escapado con tu dinero Hubieras perdido el rancho Ya me puedes ir dando las gracias Porque con ese dinero Pagué tu letra y recuperé el rancho Aquí tienes La letra y las escrituras ¡Buenos días! ¡Las rateras! ¡Sobre ellas! ¡Las viejas mañotas! ¡Un momento! Ni rateras ni mañotas Muchachas, vengan acá Son mis primas Choli de honor Que me ayudaron a darles a ustedes una lección Entonces ¿No son rateras? ¿Y la bala? Aquí está todo Mejor dicho, todo no Porque hemos tenido que devolver al gerente del hotel Lo que le quitaron Y pagamos la fianza para que los dejen en libertad ¡Correcto! Están en libertad Usted siéntese ahí Vas a quedar en libertad Siempre y cuando vengas al rancho Con todo y cura como me lo prometiste ¿Tú crees en el amor a segunda vista? ¿Eres miope? Venga mi changuito Y le voy a conseguir un vaso de leche Pero que no sea de vacas escocesas Redondas son las monedas Para que ruedan ligero Los billetes son papeles Para que emprendan el vuelo La plata es para gozarla Y yo por gozarla muero Con el oro se compra de todo Con la plata las penas se matan Con el pobre se da que beber Linda es la vida Lindo es Lindo es Lindo es Lindo es ¡Gracias! 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 No es cierto cuando dicen que el amor tarde o temprano acaba Ni es cierto cuando dicen que una espina con otra se saca Es falso que el tiempo ayuda a borrar tantos recuerdos Lo digo porque pasa la vida y yo más te quiero Nunca voy a acostumbrarme a vivir sin ti Tú sigues siendo mi dueña aunque ya te perdí Aunque ya te perdí Sigues viviendo en mí Aunque para ti yo ya no exista Y no te acuerdes más de mí Yo voy a seguirte amando Y le pediré a Dios por ti Aunque ahora tu vida sea ajena Y tengas otra ilusión Y tengas otra ilusión Aunque para mí no haya esperanzas Te llevaré en mi corazón ¡Gracias! 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 Yo voy a seguirte amando, y le pediré adiós por ti. Aunque ahora tu vida sea queda, y tengas otra ilusión. Aunque para mí no hay esperanzas, te llevaré en mi corazón. Aunque para mí no hay esperanzas, te llevaré en mi corazón. Aunque para mí no hay esperanzas, te llevaré en mi corazón. El que ruega, que para todo tenga que pedir perdón. El que tiene que aguantar tus corajes, aunque la culpa no la tenga yo. El que cuide siempre todos los detalles, en ser el único en dar amor. Por eso me voy, para siempre de tu vida. De nada sirvió, amarte sin medida. Por eso me voy, me voy con el alma herida. No voy a seguir luchando, en la guerra perdida. Por eso me voy, para siempre de tu vida. De nada sirvió, amarte sin medida. Por eso me voy, me voy con el alma herida. No voy a seguir luchando. No voy a seguir luchando. En la guerra perdida. No, no voy a seguir luchando. No, no te preocupes por mí, olvídate de quién fui. Y trata de ser feliz. Y trata de ser feliz. Yo, sabía que esto iba a pasar, que lo nuestro iba a acabar. Y que tendrías que marchar. Sé que en verdad, tú me amaste, pero ya no sientes nada por mí. Todo lo que empieza, un día de terminarse. Y tu amor ha llegado a su fin. Puedes marcharte tranquila. Sin ti, no hay sobra de vivir. Y aunque con tu adiós, se hace pedazos mi vida. Sé que tarde o temprano la voy a reconstruir. Pero va a ser imposible, por el que volverá a sentir. Este amor tan verdadero, que estoy sintiendo por ti. Y por lo mucho que te quiero, te pido al cielo que seas muy feliz. Puedes marcharte tranquila. Sin ti. De amor no me voy a morir. Y aunque mi vida de hoy en más, será triste y sin alegría. Estoy seguro que un día, a estar sin ti me voy a acostumbrar. Puedes marcharte tranquila. Puedes marcharte tranquila. Sin ti, voy a sobrar de mí. Y aunque con tu adiós, se hace pedazos mi vida. Sé que tarde o temprano la voy a reconstruir. Pero va a ser imposible, por el que volverá a sentir. Este amor tan verdadero, que estoy sintiendo por ti. Y por lo mucho que te quiero, le pido al cielo que seas muy feliz. Y por lo mucho que te quiero, le pido al cielo que sea muy feliz. Y por lo mucho que te quiero, le pido al cielo que sea muy feliz. Gracias.